Cada año se festeja San Antonio de Padua, todos los 13 de junio, en distintos espacios de Chiapas. Este santo es de los más frecuentados por los solteros para solicitarle pareja o algún favor relacionado. San Antonio de Padua nació en Lisboa, Portugal, el día 15 de agosto de 1195. Fue bautizado con el nombre de Fernando. Es el patrón de los albañiles, panaderos, de los objetos extraviados y de las mujeres estériles. Al día de hoy existen muchas supersticiones al respecto de San Antonio, como el ponerlo de cabeza o colocarle 13 monedas a su alrededor. El religioso aseguró que se ha mal informado al respecto. Desgraciadamente con el tiempo se van surgiendo ciertas supersticiones, como es el voltearlo de cabeza. Se ha mal informado mucho en esta situación de que hay que voltearlo de cabeza o las 13 moneditas de San Antonio. Se ha caracterizado por el amor que le tuvo a Jesucristo, por el amor que le tuvo a la infancia de Jesucristo, a la Santísima Virgen. Y pues por eso también se le ha denominado, por el amor grande que tuvo, patrón de los enamorados. A este santo de la fe católica se le atribuyen distintos milagros como el convertir unos herejes en el día de Corpus Christi, así como por ser doctor de la iglesia, predicador y confesor. El que hace los milagros es Dios. Los santos son intercesores de nosotros ante la presencia de Dios. Y le piden el noviazgo porque él tuvo mucho amor a la infancia de Jesús. Por eso es que se le aparece con el niño Jesús. Es protector, también se le conoce como protector de la niñez. El religioso invitó a respetar las imágenes de los santos y evitar caer en las supersticiones que se dicen entre la comunidad creyente. Los milagros existen, sin duda alguna. Y si pedimos con devoción, pedimos con fe, con ese temor a Dios, Dios nos va a escuchar. Aquí nada más si se les pide pues que no caigamos en supersticiones. Los santos por ser una imagen sagrada, bendita, consagrada, verdad, a la imagen que representa, pues recordemos que son una ventana al cielo. Para alerta Chiapas, erichando mi.